Si alguien pudiera saber, siento que en este momento una grieta se abre en mí Sé que yo ya te perdí, y esa historia de amor que nos unía a los ojos murió Si la vida no se para, no importa nada, que eso fuera amor y nada más Voy a salir a buscarte, y ya no te encontré Y en tu tiempo quise encontrar mi lugar Después de haberme ido yo tan lejos, solo quise regresar Yo y el sol se ocultó, aquella lluvia que mojaba Mi plástico se secó, y se ha llevado todo Y nada va a cambiar, y siempre será igual Corazón, me siento olvidar, la última vida que me dio Voy a ahogar por mí, el último recuerdo de su voz Pero adorando, ando, 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 que no siento Mi lágrima que amándome ahí, el mando en el cuerpo ¿Cómo dice? Ay, de ti que esa maldita luna En su cuerpo corre de mi precios de dolor Ay, de ti es la última noche Que yo voy a subir por este amor Y en la esquina de un bar yo te vi Que te estaban besando junto a la pared Pues yo no me digas que yo soy de tacón Y su vestido de domingo Ven y de los rey Se sienta en un banco de bandera Y espera que llegue el primer tren Miñando en el anillo Dicen en el pueblo Que un caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Y en tu cuerpo yo veía enloquecer Y al fin te tengo Para quererte Para adorarte Para seguir por siempre Maridos en la noche Juntos en la luna Mieros tan oscuros Viendo de cernura Tú y yo Una obra de flor Que me llene de amargura Nada más que una lluvia De esos besos que se siembran en tu piel Mi amor Y así Tal vez llegará a los demás Sin importar que hay detrás Andando Por la vida mirando Desde lo que dicen Es igual a lo que dicen Y así Cuando tendrá que cambiar En este mundo desigual Que aún Que la voz La lluvia es como el profesor Porque Yo soy Yo soy lo mejor O no hay peor Yo soy lo soy lo que soy Y es así Y lo fingí No voy a mentir Yo no soy lo que soy Es así Y volverse a levantar Llorar Perder en miedo Volver a empezar Yo sé Que el duele Terminar Que el mundo No se va a acabar Y que la vida Debe continuar Y aunque mañana Siga pensando Sé que tú y yo No podemos hablar Tal vez Será Mejor Y aunque la luz Cúrame el robo Mi espino Será difícil Si empezamos a vivir Tal vez Será Mejor Tú me enseñaste a que tan simple son las cosas Tú me enseñaste a dar amor y nada más Y que no importa Y que no importa si recibes Si ves algo al cambio Y descubrí Tienes la vida Ya no hay nada más Y cuando hay que ver Que el Señor Tú vas a estar Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por fin Y el mundo gira de nuevo Aunque no quiera beber Pero dame que no va de nuevo Sé que no voy a caer Tú me enseñaste a pensar antes de actuar Solo trata de ver hasta lo invisible Y descubrí que en una vida hay algo más Y cuando te pierdas que yo estén Tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando te pierdas y te quede reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por fin Este mundo gira de nuevo Aunque no quiera beber Dame que no va de nuevo Sé que no voy a caer Y sé que voy a verte de nuevo No sé Para decirte cuando quiero saber Y cómo harás que cuidarás de mí Cuando me pierdas y te quede reír Y cómo harás que cuidarás de mí Oh, 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 oh